computadora. Listo. Y voy a compartirle la pantalla. Bueno, muy bien. Vamos a mirar entonces el curso. El curso de proyección y manejo de recursos. Por aquí lo tengo. Aquí debe estar. Ahí está. Muy bien. Entonces, el curso de proyección y manejo de recursos nos... A ver, es que este... Esta plantilla no me deja aquí. Ya, un poquito que nos quede. Ahora sí, un poco mejor ahí. El curso, entonces, consta de unos encuentros que vamos a tener presenciales y unos virtuales. De acuerdo con la programación que tenemos para el curso. Aquí está la programación. Yo la tengo, pues... Estos son todos mis cursos que tengo en este semestre. Aquí estamos en proyección y manejo de recursos a las 2. Vamos a tener... En 8 días no tenemos actividad. Dice que no hay. Volvemos a tener el 5 de marzo. El 5 de marzo tenemos presencial. ¿Listo? 5 de marzo vamos a tener presencial, proyección y manejo de recursos. Y volvemos a tener el 19 de marzo virtual, pero a las 4 de la tarde. El 5 de marzo es presencial a las 2 de la tarde. El 19 de marzo es virtual a las 4 de la tarde. Y el 26 de marzo nuevamente a las 2 de la tarde virtual. Entonces, siempre el horario está como a veces a las 2, a veces a las 4, para que estemos pendientes qué horarios tenemos las actividades. Luego miramos lo de abril. Bueno, muy bien. El curso, les decía, está orientado entonces principalmente, como su nombre lo dice, a la proyección de recursos financieros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar durante el semestre? Vamos a hacer una proyección de una empresa. Empezando desde cero. Y le vamos a proyectar todos los costos, los gastos, los presupuestos, toda la actividad. Ese es el tema. Aquí, en el calendario, ya tienen programado todo lo de marzo, febrero y marzo. Tenemos, como ustedes ya lo conocen, un foro, Foro Comuniquémonos. Dentro del foro existen dos foros. El social, para cualquier publicación de noticias o temas de interés general. Siempre con el debido respeto. Y el foro académico. Dentro del foro Comuniquémonos, tenemos el foro académico, que este nos va a servir para dudas, inquietudes o aclaraciones sobre los temas del curso. Entonces, cualquier duda que tengan, muchachos, aquí, en este foro académico que está dentro del foro Comuniquémonos. Tratemos entonces de no hacer preguntas. Cuando son del curso, preguntas a través del mensaje, ¿no? ¿Por qué? Porque la pregunta de uno de ustedes, pues, es la pregunta de muchos otros. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces, cuando yo esté, cuando alguien haga una pregunta, yo entonces le estoy dando respuesta, no solamente a esa persona, sino a todo el grupo. Entonces, aquí en este foro, todos nos enteramos de cualquier duda que tenga alguien. La publica, y yo aquí entonces estaré pendiente para darle respuesta. ¿Ok? Entonces, aquí en este foro académico, por favor, siempre lo vamos a usar para cualquier duda o inquietud. Incluso, ustedes mismos, como compañeros, pueden ver la pregunta, porque queda publicado para todos. Pueden ver la pregunta de alguien de ustedes, de sus compañeros, y si alguien la sabe, de inmediato la puede responder. Le puede ayudar, le puede colaborar. Bueno, ese es el foro. Bueno, el plan de acción, entonces, es otro foro. Vamos a mirarlo, ya está abierto aquí. El foro del plan de acción está para qué. Es una participación individual en este foro. Y deben contestar a esta pregunta. ¿De qué manera relacionan los temas del curso con su actividad personal, laboral y o profesional? Ya miramos. Y haga su intervención, es una intervención individual, con un máximo de 300 palabras. ¿Cómo saben esto? Pues ahí mismo en el foro van contando las palabras. Ahí le aparece un contador de palabras. O si no, lo pueden escribir primero en un Word. Escriben lo que van a publicar, que les cuente las palabras para que no se les pase de 300. ¿Con qué fin se hace esto? Bueno, el único fin de que sea una cantidad máxima es que aprendamos a escribir de manera resumida, de manera sintetizada. ¿Ok? Porque muchas veces sabemos es escribir, no redactar. Nos dicen, escriba la historia de su vida. Pues usted arranca, nací, hace no sé cuánto, viví en tal parte, mis padres son tal y empiezan. Pero le dicen, escriba la historia de su vida en dos párrafos. Ya nos toca resumirla, tratar de extraer lo más importante. Entonces, aquí lo mismo. Y siempre esto es como para que ustedes adquieran esa habilidad de escribir de manera ejecutiva, como se requieren las empresas. Incluso, cuando ustedes van a presentar las pruebas SaberPro, pues también van a tener textos donde le dan un temario, una temática y tienen que resumirlo en un párrafo. Entonces, eso nos agiliza también ese tipo de escritura. Escriben esto, lo publican aquí en el foro y luego hacen réplicas sobre dos de sus compañeros. Entonces, alguien escribió el tema que le parecía interesante, importante, de lo que se va a repasar. Y usted se lo leyó y dijo, no, no estoy de acuerdo por tal razón o estoy de acuerdo por tal otra. Entonces, que hagan una réplica sobre dos de sus compañeros. Entonces, son dos cositas, ¿no? Su participación en los temas del curso con respecto a sus actividades de estos temas y las réplicas de dos de sus compañeros. Los temas que vamos a repasar son estos. Es un producto por cada uno de estos capítulos o cada uno de estos temas. Todo es proyección, así se denomina el curso. Proyección y manejo de recursos. Entonces, vamos a ver desde las unidades a producir, proyección de los costos, proyección de los gastos, de las inversiones y la financiación, del estado de resultados y del flujo de caja. En este foro, para que participen hasta el miércoles 2 de marzo a las 23 y 50, hoy es 19 de marzo, tienen toda la semana entrante y parte de la siguiente, hasta el miércoles, para que hagan su participación aquí. Que le dicen responder y hacen su participación en el foro individual. ¿Estamos hasta ahí? ¿Está claro? Sí, señor. Ok. Cualquier duda que tengan, levantan la mano. Yo estaré pendiente si levantan la manita o preguntan simplemente. Dice, Eduardo, no entendí tal cosa y con mucho gusto entonces se les aclara. Bueno, ¿qué más? De las entregas de los productos, este va a ser individual, como ya les dije, y habrán, todos los demás los van a hacer en CIPAS. Entonces, déjenme mirar cuántas personas son para, para ver cómo los distribuimos o cómo se distribuyen ustedes, participantes. ¿Cuántos hay? Son 22 personas. Son 22 aquí los participantes del grupo. Entonces, en grupos de 3, grupos de 3 máximo, máximo de 3. Entonces, si quieren un grupo de 2, un CIPAS de 2, o si lo quieren individual, no hay ningún problema, ¿ok? Como ustedes consideren, como les parezca más cómodo y más fácil. Ah, aquí veo personas de, de otras partes, qué bien. De Málaga, hay dos personas, del Cerrito 2, de Puerto Huiches, de Málaga 3, de Puerto Huiches, de Ocaña, de Lebrija, de Málaga 4, de Charalá, de Lebrija 2, de Los Santos. Bien, qué bueno. A ver, los, los de Málaga, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Estarán aquí? ¿Estarán conectados? No sé si estarán. Sí, profe. Sí, profe, yo soy de Málaga. Ok. ¿Quiénes son? A ver si les vemos las caritas. ¿No? ¿No quieren mostrarles las caritas? Para saber. Estamos imparamados, profe. Estamos imparamados. De Málaga hay como cuatro personas. A ver, pregunto, ¿Claudia Milena está? ¿Claudia Milena, de Málaga? ¿Está? Claudia Milena, no está. ¿Dana Fernanda? Sí, profe. ¿Dana Fernanda sí está? Muy bien. ¿Quién más está de Málaga? Eduardo Caicedo. ¿Está? Presente. Profe, que Claudia no puede hablar. Ah, pero sí está. Ok, listo. Y su merced no le permite. ¿Cómo que no? No, mire, ¿y cómo usted sí pudo? No sé, estoy leyendo lo que ella dice. No, no, dígale que no es así, que yo no, es que no le permita, es que él ya no tiene el micrófono. Activa, es que a veces pasa eso, a mí me pasa, si me se pasa. No, si el anfitrión no le permite, voy a contestarle aquí a Claudia. Claudia, todos pueden hablar, Claudia. Todos pueden utilizar el micrófono. Revise su conexión. Ahí como todos pueden hablar, entonces, ahí pueden ustedes ver que todos pueden utilizar el micrófono. No sale un pantallazo. No, yo les tengo a todos habilitados. Yo no habilito a uno y a otros, Claudia. No, yo no les digo, este puede hablar, este no. No, aquí pueden hablar todos. No hay ninguna discriminación, eso no. No es así. De pronto su micrófono tiene que mejorar allá la conexión o ubicarlo con el del equipo. Alguna cosita le debe pasar por ahí. Revise a ver qué pasó. Bueno. ¿Quién más está de Málaga? ¿Quién más decíamos por aquí? Eduardo Caicedo. Laura Andrea Sepúlveda. ¿Está? Laura. No está. Muy bien. Y de Cerrito. Dexi Yanet. ¿Está? Hola, profe. Buenas tardes. Hola, Dexi. Buenas tardes. Y Elizabeth Manosalva, del Cerrito. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, les cuento. Señores de Málaga y del Cerrito. Cemos Paisanos. ¿Cómo la ven? ¿Verdad, profe? No se lo escuchó, profe. Cemos Paisanos. ¿Es de Málaga? ¿De qué municipio es, profe? ¿De la capital de la provincia de García Rovira? Málaga. Yo nací en Málaga, pero pues obvio, mis padres se vinieron casi recién nacido. Sí, solamente yo, porque mis otros dos hermanos sí nacieron aquí en Bucaramanga. Y no, que me acuerdo de haber vivido en Málaga, pues no me acuerdo, pero obviamente, claro. He ido, claro que sí. Tenía familia, sí, ya pues ya la familia está toda por fuera o ya no están, ya no existen. Pero sí, claro, conozco, he ido. Lo que sí no conozco es el Cerrito, que conozco hasta Concepción, hasta La Concia. No he ido hasta más allá, hasta el Cerrito. El Cerrito es un lugar maravilloso. Sí, sí, yo sé, yo sé. Tiene que venir, es el paraíso. Yo lo sé, yo lo sé. Aunque es frío, pero... Sí, sí, yo sé que es el páramo ahí del almorzadero. Y siendo hacia, ahí sale uno a Pamplona, sí, cómo no. Yo sé, es la ruta y sé cómo es. Y ahí tienen también a Servitá, otro cerquita ahí al Cerrito. Y La Concia, pues, sale uno de Málaga a Cerrito, Málaga a La Concia, Cerrito. Listo. Y por el otro lado se va uno a San José de Miranda, Enciso, bueno, Peña Colorada, Enciso, Capitanejo. Y de ahí ya se pasa para Boyacá. Bueno, qué bien. Y Eduardo Caicedo, imagínense. Yo soy Luis Eduardo Suárez Caicedo. ¿Y usted de qué familia Caicedo es, Eduardo? Cuéntenos. Cuéntenos. Acá les dicen los cajiros. ¿Quién es su papá, su mamá? ¿Cómo se llaman? Mi papá se llama Félix Caicedo. Mi mamá Rosalba Figueredo. Posiblemente no los conozca. Creo que es... Solo hay como dos familias caicedos, si no estoy mal. Incluso sus apellidos me suenan, pero no sé. Sí, mi papá era de Enciso, él falleció. Y mi mamá Ciday de Málaga, mi mamá Caicedo de Málaga. Y mi papá de Enciso, Suárez. Y Penagos, también tengo yo familia Penagos allá en Enciso. Algunos que quedan por ahí en Málaga, también algunos otros. Bueno, muy bien, bienvenidos. De Ocaña. De... ¿Dónde más vi? De Puerto Huiches. Vean qué contradicción y qué cambio tan bárbaro, ¿no? Del Cerrito, calientísimo, a Puerto Huiches, friísimo. Al revés. Al revés. Del Cerrito del Páramo a Puerto Huiches, el calor. ¿Está Erika? ¿Erika? Sí, señor. Hola, Erika. Sí conozco Puerto Huiches, sí he ido. Ahí abrí el río Magdalena. Ahora no entiendo porque está recaliente. ¿Señora? Está recaliente. Me imagino, claro. Sí, conozco una tierra muy chévere, Ocaña, José Daniel. Hace muchos años no voy, conozco Ocaña, el clima agradable, los huichos de Ocaña. ¿Sí está, José Daniel? Sí, señor, aquí estoy. Ok, qué bueno. Tengo amigos allá, aquí profesores en la UPB. Son los Jácome, que son de allá, y muchos otros amigos Ocañeros. Qué bien. Qué bueno, profe. Charalá, Mayra, Estefanía, Estefanía, Estefanía. ¿Está Mayra? Señor, buenas tardes, profe. Buenas tardes, Mayra. La familia de mis señoras son de Charalá. Sí, profe. Por supuesto. Es la familia de don Lázaro Bueno, don Carlos Bueno. Bueno, ahí en Charalá está viviendo Pilar, Pilar Bueno. No sé si, sí. Bueno, ya vive acá, pero trabaja ya mucho con Juan Carlos. Ahí del parque hacia arriba, hacia la iglesita de, la iglesita que queda ahí al pie del parque, allá, no el cementerio, ahí subiendo, ahí a mano derecha tiene la casa. Bueno. Muy bien, ¿quién más? ¿De dónde más? Giron, Los Santos. También está retirado. Wendy, Paola, buenas tardes. ¿Sí estará? Wendy. Los Santos. Hola. ¿Está en el pueblo o está en una finca? ¿En dónde anda, Wendy? En una finca. Una finca, rico. Bueno, ok. Clima agradable. Muy bien. ¿Lebrija? Ya puede cerrar el micrófono, Wendy, que tiene mucho ruido. Gracias. Gracias. En Lebrija. José Daniel. Me pareció haber dos de Lebrija. José Daniel y Mariluz. ¿Están? ¿De Lebrija? José Daniel y Mariluz. Sí, señor. Hola. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno. Capital Piñera, dicen. Muy bien. Ok. Bueno, me alegro saludarlos. Y los demás, pues, aquí, Bucaramanga, Florida Blanca, Girón. Muy bien. ¿Alguien más retirado o no? ¿Alguien más que me haya quedado que esté bien lejos? Bueno, Piedecuesta, Bucaramanga. Estamos aquí en el área metropolitana. Listo. No más avisos clasificados. Ya quería conocerlos un poquito. Nadie me presentó su carita. Pero bueno, listo. Asumamos que estamos aquí todos. Ok. Entonces, ahora sí vamos a los temas. Entonces, les mencionaba los seis grandes capítulos o temas que vamos a trabajar. Todo en proyección. Para cada uno de los productos que van a entregar, independiente del foro que es individual, que ya les mostré. En cada uno de los productos yo les voy colocando un archivo, les voy subiendo un archivo que dice pautas. Por ejemplo, aquí ya están las pautas para elaborar el producto 1. Entonces, ¿en qué consiste? No nos debemos guiar tanto, no se deben guiar tanto por lo que diga el guión. Porque el guión fue escrito hace rato. Y uno, pues, yo no he tenido tiempo de ponerme a actualizarlo y a mirar qué es lo que hay que cambiar, qué hay que modificar. Entonces, simplemente uno les va informando en las tutorías sobre los productos. Voy dando las explicaciones para que ustedes los elaboren. Ok. Entonces, el guión, pues, están los temas. Pero no se guíen, por favor, perdón la redundancia, guión y no se guíen. No se limiten a lo que dice el guión. Que haga esto, haga aquello, haga aquello. Pueden guiarse para efectos de los temas. Para que si hay algún enlace, para que vayan a un capítulo de un libro o algún enlace en página web, pues, ingresen y lo miren. Eso no tiene problema. Eso no tiene problema. Más no para hacer el producto. Para hacer el producto, entonces yo, me están escuchando, ¿no? Y me están poniendo cuidado. Para hacer cada producto, les subo, les subo en cada guión donde estén los productos, les voy subiendo un archivo con las pautas para que hagan el producto. ¿Me entendieron? Sí, señor. Bueno, ok. Eso es claro. Entonces, no se guíen de otra forma. Con las pautas que yo les subo en cada guión, van a tener ahí cómo hacerlo. Voy a abrir aquí el de las pautas para elaborar el producto 1. Entonces, para elaborar el producto 1. Ahí ya está, vean. Ahí ya está un archivo. Entonces, está con fecha de hoy. Pautas para elaboración y entrega del producto 1. Proyección de las unidades a producir. Mediante un archivo en Excel. Entonces, aquí les doy las pautas. Plazo para entrega según el cronograma. Cualquier aclaración o duda, por favor, siempre por el foro comuniquémonos, foro académico, como les acabo de decir. Entonces, aquí ya están las pautas. Aquí dice unas X y unas Y. Ahí les va diciendo qué son esas X y qué son esas Y. ¿Listo? Entonces, tengan eso presente. Ya están las pautas del producto 1. Y también ya está la fecha para entregar el producto 1. Aquí ya en el cronograma ya les subí las fechas. Aquí está para el foro, el plan de acción. Y aquí el 12 de marzo está la entrega del producto 1. Ahí está, 12. 12 de marzo, aquí está. Fecha de entrega del producto 1. Ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar a mirar los temas y el tema primero que nos ocupa, pues, es el de la proyección de unidades a producir y a vender. Entonces, yo voy a ir haciendo un archivito en Excel. Pero ese archivito en Excel, ese archivito en Excel, no se los voy a compartir. O sea, porque si no, entonces significaría que casi que les hago ya el trabajo. Entonces, no. Yo les hago un archivo en Excel, se los voy enseñando, les voy dando las explicaciones. Ustedes le van poniendo cuidado. Si lo quieren ir haciendo ustedes en Excel, magnífico. Si no haya a mano, como quieran. La idea es que todos los productos, como son de números y son de proyecciones, pues, lo más fácil y lo más recomendable es hacerlos en Excel y entregarlos en Excel. Para que les quede más cómodo, más fácil de hacer y sin hacer operaciones ahí a mano, ¿ok? Si no manejan muy bien el Excel, si no están muy familiarizados con el Excel, pues, que sea esta la oportunidad para que lo retomen y lo tengan bien en cuenta en sus aplicaciones. Porque la verdad es que como profesionales, ustedes que van a hacer, el Excel es una herramienta fundamental. Una herramienta que es necesaria en todas nuestras actividades de la vida, tanto académica, aquí en este caso, como profesionales. Ok, entonces, para que se pongan al tanto de un manejo en Excel, que lo utilicen, que lo practiquen, que lo aprendan de la mejor forma. Bueno, entonces, voy a abrir un archivito en Excel. Y vamos a hacer, entonces, la aplicación. Listo, aquí tengo un archivo en Excel. Lo primero de un archivo en Excel que uno hace es formatearlo, darle formato a la hoja. ¿Saben qué es eso? ¿Qué es un formato de una hoja en Excel? ¿Alguien sabe? ¿Configuración de páginas y eso? Un formato, cuando decimos formato en Excel, no en Word, estamos en Excel, formato en Excel. ¿Qué será? Formato de las celdas, de la página. ¿Pero en qué sentido? Sí, ahí vamos, ¿qué? ¿Acel de qué? O sea, depende cómo se visualice la información de la celda, cómo se quiera visualizar. ¿En qué sentido? Más explícito, José Daniel, ¿qué sería? Digamos, se puede seleccionar que la información que esté contenida en la celda se visualice si es una fecha, si es un dinero, si es un texto. Eso, eso, es correcto. Muy bien, eso es, José Daniel, muy bien. Aquí, entonces, permítame, yo voy a abrir aquí una carpetica para el curso de ustedes. Aquí en unas hojitas de estas, listo. Y yo les voy dando unos punticos a los que participen y contesten de manera correcta. Entonces, aquí, proyección y manejo de recursos. Este es el de los sábados, porque también tengo otro grupo por las noches. Entonces, José Daniel Quintero. Muy bien, eso es. Eso es lo que dijo José Daniel. Entonces, es cómo quiero que se vean las cifras, los valores, los datos. Porque, mire, aquí abrí una hoja y no le he dado formato. Y yo quiero escribir 5,000 pesos, pues yo escribo 5,000. Pero ahí no me dijo, no me puso ni punto. No sé si son 5,000 naranjas, 5,000 euros, 5,000 dólares, 5,000 pesos, 5,000 estudiantes. No se sabe qué sea. Entonces, hay que darles formato a las cosas. Entonces, siempre cuando uno abre una hoja en Excel, lo primero es darle un formato. ¿Cómo se le da un formato? Entonces, si yo quiero que toda la hoja quede formateada, es decir, con un signo pesos, que voy a trabajar valores en pesos. Entonces, yo tengo que señalar toda la hoja. Dale, ilumíneme, señáleme toda la hoja. Hay dos formas de hacerlo. Una es con Control, Control-E. Aquí en mi caso sería Command-E. Bueno, y la otra es aquí, en la parte superior izquierda, acá, donde les estoy señalando. Entre la fila 1 y la columna A, hay como un triángulo. Señalo, le doy clic a ese triángulo, aquí en la parte superior izquierda. ¿Están siguiéndome? Por favor, no se me pierdan. ¿Están siguiéndome acá? Aquí en la parte superior izquierda, aquí, señalamos aquí, y vea, ahí quedó sombreada la hoja. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí está señalando toda la hoja. No necesita uno señáleme cada fila, cada columna, pues, porque esto tiene cantidades de columnas y de filas. Y una vez señale toda la fila o toda la columna, entonces yo ya le puedo dar el formato. Entonces, le digo, necesito que esto me quede en pesos. Aquí está el signo pesos, y en los equipos de ustedes también les puede aparecer el signo pesos. Pero más importante que los pesos, que simplemente me los de acá, me voy aquí donde dice general, y en general busco uno que diga moneda. Y en moneda, pues, hay equipos que tienen moneda Colombia, Estados Unidos, Europa, los tipos de moneda. Entonces, buscan, pues, moneda de Colombia, pesos. Y ya, listo. Ahí ya me quedó el formato en pesos. Ahora vuelvo a escribir los 5.000. Ahí ya me puso los 5.000, ahora sí, vea, en pesos, y me le puso punto. ¿Ven? Eso se llama formatear la hoja. ¿Estamos? Lo primero, según lo que necesite. Lo otro, vamos a hacer un formato inicialmente para unidades, entonces voy a empezar aquí a hacer la proyección de unidades a producir y a vender. Proyección de unidades a producir y a vender. Entonces, como aquí voy a trabajar unidades, no pesos, y yo formateé toda la hoja con pesos, no me sirve, entonces, dejar este con pesos. Voy a dejar todo lo demás en pesos y yo digo, voy a señalar aquí unas filas, unas filas, no unas columnas, sino unas filas. Señalo aquí a la derecha, vea. Ahí con esa flechita le doy clic y ahí me señalo toda la fila. Si le hubiera dado aquí con la flechita desde la A, así, me señala toda la columna. ¿Por qué no voy a señalar la columna? Porque muy seguramente más abajo necesitamos esta columna para pesos. Entonces, daño el formato. Te voy a señalar unas filas. ¿Cómo hago para señalar unas filas? Pues, señalo la primera y me puedo venir con Shift y la flechita y señalar otras filas. Señalar unas 30 filas. Las primeras 30 filas, esas primeras 30 ahí que sombreamos, le voy a poner no el formato de moneda, sino el formato de número. Que me aparezca no el signo peso, sino número. Pero con el signo, cuando le doy formato de número, le tengo que decir que me le ponga puntos. Entonces, le digo más formato de número, número, más formato de número. Y le digo usar posición separador de miles. ¿Por qué? ¿Qué pasaría aquí? Si lo hubiese dejado sin el separador de miles, vuelvo a escribir 5,000. Ya no me lo escribió en pesos porque le cambié a número, pero no me le puso punto a 5,000. ¿Ven? Entonces, ¿qué me toca hacer? Entonces, me toca decirle, vuelvo a señalar aquí las 30 primeras filas. Y a esas primeras 30 filas que están con formato de número, váyase aquí a la flechita de número al final. Y le da la flechita y luego al final donde dice más formatos. Y en más formatos le dice usar separador. ¿Cuántas posiciones decimales? Entonces, cuando necesite decimales, le puedo decir, utilíceme. Aquí le puedo decir un decimal, dos decimales, tres. Y ahí me está mostrando, en ejemplo, cómo lo va a colocar. 1,234 coma con tres decimales, con cuatro decimales, con cinco, con seis, con los números decimales que yo quiera. Voy a dejarlo por lo pronto sin decimales, cero, pero que me le ponga punto. ¿Qué pasa si le quito aquí el chulito al separador? Entonces, lo escribe así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No me escribe mil porque no le he dado usar el punto de miles. Le doy aquí clic para que me use el punto. Ahora sí lo escribe como mil. Entonces, estos cinco mil que tengo aquí al escrito, o sea, a la izquierda, que no tenían el punto, al darle aquí el separador, ahora sí le digo a aceptar y entonces él va a aparecer ya como cinco mil con su separación de miles. Bueno, entonces eso era como lo primero de conocer de una hojita en Excel. Entonces, voy a ir haciendo aquí los datos y ya les voy explicando. Vuelvo y les repito para que no se les olvide. Yo voy a ir haciendo las hojas, cada tutoría de cada producto. Pero no les comparto esta hoja, no se las envío. No es por ser mala clase o porque qué profesor, que no sé qué. No, es porque necesito que ustedes lo hagan. Porque si se las envío, ya les queda hecho todo. Ah, no, ya Luis Eduardo nos mandó la hojita. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Que vamos a vender cinco mil unidades. Él lo hizo con ocho mil. Pues cámbiale aquí donde dice ocho mil a cinco mil y ya quedó hecho. Entonces, no, no se trata de eso, sino que ustedes lo, también lo vayan a ir alimentando y vayan a ir haciendo y vayan a ir practicando el Excel. Hay una cosa, ya que estamos en esto, antes de empezar a hacer el ejercicio. Hay una cosa bien importante en todo el aprendizaje, muchachos. Tres palabras. Escuchar. Tres verbos. Escuchar, preguntar y hacer. Escuchar. Escuchar o ver. Aquí estamos en las dos. Ver y escuchar. Preguntar y hacer. Están aquí en la tutoría, están participando, están atentos. Espero que sí. Que ojalá estén allá en su cuarto, en su casa, no por ahí en la calle, porque no se van a poder. Es muy difícil, ¿no? Estoy conectado, sí, pero estoy aquí, no sé, en un salón, en una conferencia, estoy en la calle, estoy en el parque. No. Hagan cuenta que están en la universidad y que así sea virtual y de sus casas se encierran en un cuarto. Yo estoy aquí en mi cuarto de estudio, no estoy en la calle, no estoy en la sala, aquí donde espero no haya ruido, aquí no nos molestan, para que ustedes también no escuchen ruidos de la calle, de nadie. Aquí no hay niños, adiós, gracias. Bueno. Entonces, nos concentramos como si estuviésemos en un salón. Lo primero, prestamos atención, vamos escuchando la explicación de lo que nos digan, de lo que ustedes hablan, de lo que participan, y entonces mediante escuchar y ver que estamos aquí, estamos entendiendo. Entendiendo, sí, están entendiendo cuando yo les pregunte, está claro, están entendiendo, sí, estamos entendiendo, listo, han entendido. Escuchar y ver, entienden. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces levantan la mano o preguntan. ¿Y para qué preguntan? ¿Para qué levantan la mano? Para aclarar, porque tienen una duda, tienen una inquietud. No, Luis Eduardo, no me quedó claro. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo fue que hizo ahí la operación, la resta, la suma? Entonces, yo les repito, y aclarar. Entonces, vamos, escuchar y ver para entender, preguntar para aclarar. Y solo hacer, solo hacer, ¿para qué? ¿Para qué será el solo hacer? Solo cuando hago, ¿qué sucede? Cuando voy haciendo, voy desarrollando lo aprendido, ¿no? Aprendo, eso es. Solo cuando hago, aprendo. Ustedes, yo al final de aquí, de la tutoría, les digo, ¿aprendieron? Y me tienen que contestar, no hemos aprendido, Luis Eduardo, no lo hemos hecho. Apenas miramos lo que usted nos estaba diciendo, ¿ya aprendieron? No, entendimos, ya entendimos, ya lo, ya lo hicieron, así ya lo hicieron, ya aprendieron. Si no lo han hecho, no van a aprender, ¿ok? Entonces, por eso no les envío los archivos. Toma usted un curso de conducción por internet, quiero aprender a manejar un carro, un vehículo. Buscan en internet, en YouTube, ¿cómo manejar un carro, un vehículo? Mira usted el video, lo ve, lo escucha, ¿entendió? No, le están explicando cómo hacerlo, qué debía hacer, la llave, los pedales, el timón, etcétera. Le van diciendo, va entendiendo. Si tiene alguna duda, manda una pregunta. No entendí por qué esta situación aquí. Le aclararon la duda. ¿Ya aprendió a manejar? No, hasta que no vaya y lo haga, no sabe si aprendió realmente o solamente porque no es lo mismo la teoría que la práctica. Exactamente. Entonces, hasta que usted no coja su carrito, Dios no quiera que no se estrelle ni le pase nada, ahí aprende. De resto, es cuento, no aprende uno. Bueno, entonces, lo mismo aquí la invitación. Solo cuando lo hagan, muchachos, van a aprender. De lo contrario, olvídense. Bueno, muy bien. Vamos entonces. Proyección, proyección de unidades a producir y vender. Entonces, vamos a manejar la siguiente ecuacióncita. Sí, vamos a manejar estos criterios, estas variables. Vamos a manejar la letra P, la letra OV. Esta palabrita, in, inicial. Ya les explico, PT. P, in, final, PT y número días por año. Eso es. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? La P solita nos quiere decir unidades a producir. La V, la B, nos quiere decir unidades a vender. Este nos quiere decir, ahí está más claro, inventario inicial de producto terminado. Este nos quiere decir, inventario final de producto terminado. Y estos son los días del año que trabajamos con días comerciales. 360 días, 360 días por año. No trabajamos días calendario, sino días comerciales. Entonces, con esas indicaciones, unidades a producir, unidades a vender, inventario inicial y final de producto terminado. Podemos tener un dato, calcular el otro, o cualquiera de ellos, y calcular los demás. ¿Y qué vamos a hacer para esto? Entonces, con estas iniciales vamos a aplicar entonces la siguiente formulita. P es igual a V, más inventario inicial PT, menos inventario final PT. Es decir, que las unidades que se van a producir, producción, van a ser iguales. ¿Cómo calculamos las unidades que vamos a producir, iguales a las que vamos a vender? Pues, obviamente, una empresa, ¿cuántas unidades debe producir, fabricar? Preguntan a ustedes. ¿Cuántas debe producir? Primero, las que va a vender. Si voy a vender mil unidades, debo producir, pues, mil, ¿no? No voy a decir, voy a producir ochocientas y vendo mil. ¿Cómo hace para producir ochocientas y vender mil? A no ser que las doscientas que le faltan se las regalen o se las compre ya otro, ¿no? Usted las va a hacer, va a fabricar. Estamos hablando de una empresa de producción, de industrialización, de manufactura, de tomar una materia prima y transformarla. Una empresa de calzado. Coge el cuero, coge el pegante, coge las plantillas, coge las suelas y arma su calzado. Una empresa de confección, coge la tela, coge los hilos, los botones y arma su blusa, su camisa, su vestido, su pantalón. Una empresa productora de cartucheras toma un plástico, toma un sintético, una cremallera, unos hilos y lo fabrica. Y hace sus cartucheras, fabrica, coge una materia prima y la transforma. Entonces, lo que voy a producir es igual a lo que voy a vender. Más el inventario inicial. Aquí me quedó al revés, perdón. Es al revés, es al revés. Más el inventario final, perdón, ve, coloqué mal. Más el inventario final, menos el inventario inicial. Corrijan, por favor. No mal que me di cuenta. Una empresa va a producir lo que va a vender, más el inventario final de ese producto terminado, menos el inventario inicial de ese producto terminado. ¿Qué es esto? Entonces, una empresa dice, vendí cinco mil pares de zapatos. Pues tuvo que producir cinco mil. Y me quedaron trescientos. No vendí trescientos. Entonces, ¿cuántos hizo? Cinco mil más trescientos, hizo cinco mil trescientos pares. Vendió cinco mil. Y trescientos no vendió. Por eso se llama inventario final. Y no tenía nada, porque es una empresa nueva. Esta es una empresa nueva. Al comenzar el periodo inventario inicial, pues, arrancamos en cero. Ya el siguiente mes, en un primer mes, el siguiente mes, lo que le quedó de final, inventario final que quedó en el primer mes, pues, pasa a ser el inicial del siguiente mes. Entonces, en el segundo mes, ya hay un inventario inicial que tiene. Por eso va a restar. Ya ese no lo va a hacer, porque ya está. Entonces, dice, segundo mes, ¿cuántas va a vender en el segundo mes? Quítele las que ya tiene, las que le sobraron del primer mes. Si en el primer mes nos sobraron trescientas, en el segundo mes, esas trescientas van a ir a restar. Ya no van a sumar, porque ya están hechas. Ya están fabricadas. No hay que producirlas. ¿Ok? Y fueron del inventario del mes pasado. Y así todos los demás meses. Bueno, más el inventario final que le vaya a quedar del segundo mes y así sucesivamente. En una empresa que procesa, que manufactura, que transforma materia prima en producto terminado. ¿Cuál negocio, qué actividad será igual, exactamente igual, lo que produce a lo que vende? Produce cinco mil, vende cinco mil. Es decir, no hay inventario. Produce diez mil unidades, vende diez mil. No le queda nada en inventario. ¿Qué tipo de empresas serán las que no tienen nada de inventario? Diferente a las de servicios, ¿no? Porque las de servicios no tienen inventario. La WIS es una empresa de servicios. ¿Cuál inventario tiene la WIS en servicios? Allá va uno y compra, necesito que me venda cinco cartones de medicina, títulos de médicos. ¿Me los venden? No, toca estudiarlos. O sea, no hay inventario, ¿no? No tienen inventario para vender. Otra empresa de servicios. Un hotel, un hospedaje. Tiene las habitaciones. No es que me venda las habitaciones. No es que tenga ahí hospedajes en inventario. Y no es que venda. ¿Me vende un cuarto? No, no le vende un cuarto. Le alquilo, le arriendo una habitación. Una empresa de... ¿Qué más servicios? De salud. ¿Es un supermercado, profesor? Supermercado no es servicios. ¿El supermercado qué es? Productos inventarios. El supermercado es comercio, ¿no? A ver, aclaremos, pero veo que estamos como... A ver, aclaremos primero eso. ¿Cuáles son los tipos de empresas? Son las de industria. Industria o producción. Lo mismo. Industria, producción. Producción o manufactura. 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 Las que procesan. Transforman, como les expliqué, una empresa de calzado que haga, una empresa de confección, una empresa de alimentos, una empresa de plásticos, una empresa de metalmecánica, una joyería. Cantidades de empresas que procesan. ¿Qué otro tipo de empresas son? Las comerciales. Las comerciales. Ah, esas son. Comerciales. Muy bien. ¿Cuáles van aquí? Comerciales. Lo que acaba de decir, ¿no? Lo que son los supermercados. Eso sí. Esa sí. Esa sí. Muy bien. Eso. Ya tienen el producto como tal. Es comerciales. No procesan. No elaboran. No fabrican. ¿Qué hacen las empresas comerciales? Compran y venden. Compran y venden. Nada más. Intermediarios. No, ni intermediarios. Compran mercancía y venden mercancía. Dirán ustedes, pero un momentico, Luis Eduardo, porque yo voy aquí a almacenes al costo, almacenes éxito, y veo que ahí hay arroz al costo, arroz éxito, papel higiénico éxito, cepillos éxito. Exito, jabón al costo, entonces ellos fabrican, miren, tienen sus marcas, no. Esas no son marcas, son marcas propias con el nombre de ellos, pero ellos no es que tengan una fábrica de escobas, una fábrica de arroz, una fábrica de detergentes. Eso se llama mandar a hacer, maquilar. Las que lo hacen están aquí, industria, producción, manufactura. Las que lo hacen, no el almacén de cadena, no el supermercado, no la cadena de almacenes. Ellos son simplemente comerciales, de uno, justo y bueno, comercio. Uy, pero todos... Profe, ellos pertenecen al sector terciario, ¿cierto? No, señor. ¿Por la parte del comercio? No, señor. Ahí estamos en los sectores. Este es el primario, este es el secundario y el terciario son los servicios. No son servicios, no son terciario, el terciario son estos. Aquí está, sector primario. Ah, pero ya les explico cuál es el primario, no, estoy mal aquí. El primario es el que se encarga de extraer la materia prima, ¿no? Sector secundario es este, este es secundario. Tiene razón, o sea, María, y este es sector terciario, sí, señor. Sí, porque el primario es el que se encarga de extraer la materia prima. Ya le digo quién es el primario. Estos dos están en terciario. Estos dos están en terciario. Y el primario, que no lo escribimos aquí, en el sector primario, está el sector agrícola, ecuario, minería, minería, minero. O sea, lo que se extrae de la madre naturaleza. Lo que no se transforma en nada. Pero una empresa que tenga una siembra de arroz y tenga la procesadora de arroz, ya no es primaria, hace industria, es secundaria. Una empresa que tenga en una finca porcinos y tiene la venta de lechona, entonces se convirtió de pecuario en industria. Pasó de un sector a otro. ¿Ok? Entonces, agrícola. Y el terciario es todo lo comercial y lo de servicios. Ese es el sector terciario. Entonces, los supermercados, las cadenas de almacenes están aquí. Una ferretería. ¿Dónde está una ferretería? Terciario, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál de los dos? Comercial. Comercial. Sí, terciario hay dos. ¿Cuál de los dos? Comercial. Una ferretería es comercial. ¿Una papelería? Comercial. 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 ¿Una compañía de seguros? Servicio. Servicio. Eso es. ¿Un hotel? Servicio. Servicio. ¿Un restaurante? Servicio. Ah. No. ¿Una mesa? Lo que pasa es que ahí se prestan para... ¿Es todo comercial, pero no? Porque a la vez le ofertan un producto y le prestan un servicio. Pues pienso, ¿no? Sí, una mezcla. Entonces, un restaurante es un servicio. Un restaurante no procesa. Así procesa la materia prima y la convierta en un plato de comida, en un almuerzo, un desayuno, una merienda. No es industria. Es un servicio. Sí. También compran gaseosa y venden gaseosa, porque eso no lo procesa. Compran otros productos, ¿no? Que se compran y se venden. Pero no es que sea comercial. Ellos, los restaurantes, se denominan sector servicios. Bueno, muy bien. Ecopetrol. ¿Dónde estará Ecopetrol? ¿Secundario? Secundario. ¿Escundario? Y... Sí, secundario. Pero ellos también se encargan de extraer la materia prima, ¿no? De extraer, pues ahí. Pero... Pero... Ecopetrol no se quedó en el primario, porque extrae del subsuelo, extrae el crudo, un hidrocarburo. Si solamente Ecopetrol se dedicara a la extracción, sería sector primario. Pero tiene su refinación. Tiene su manufactura. Tiene una planta de refinación en Barranca Bermeja y una planta de refinación en Cartagena. Reficar. Refinería de Cartagena. Y la principal, pues, la de Barranca Bermeja. Entonces, toma el crudo de la madre naturaleza y lo transforma. Dejó de ser primario y se convirtió en secundario. ¿Ok? Entonces, prima la actividad que realiza. Hace las dos. Entonces, uno diría, cualquiera de las dos. Ah, pero, profe, también no hay que vender... Ellos venden gasolina. Entonces, comercializan. Sí. Es que todos deben comercializar, ¿no? Yo no voy a montar una empresa minera. ¿Qué tiene usted? Una mina de cal. ¿Y qué hace con la cal? No, la utilizo allá en mi casa. ¿La vende? No, yo no la vendo. Para no ser comercial, no. Yo la dejo... No, usted la tiene que vender. Todos tienen que vender. Todos tienen que comercializar. Pero el único que es comercio, comercio, comercio. El único que es comercio, comercio. Son los que compran y venden productos. Compran y venden el mismo producto. Los supermercados, la ferretería, las papelerías. Las tiendas. Las cadenas de almacenes. Compran y venden. Nada más. ¿Ok? Todos tienen que vender. Claro. Entonces, todos son comercial. Todos. Una empresa de un hospital, una clínica, comercializa los servicios, los medicamentos. Entonces, si uno es comercial, no, es un servicio. Entonces, hay uno que prima. El único comercial es esa diferencia. Bueno, entonces, les estaba preguntando, ¿cuál será el tipo de empresas en el sector industrial, industria, producción y manufactura, procesa, transforma, sector secundario, cuyo nivel de unidades que produce es exactamente igual al que vende? No tiene inventario. ¿Qué tipo de empresas serán esas? Si existen o no existen. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo de empresas serán esas? Profe Señora Pues hablo de un ejemplo Yo ahorita que cumpleaños Mi bebé mandé a hacer unas mochilitas Y esa empresa No le queda inventario Porque ellos hacen según la cantidad Que pide el cliente Es una empresa súper inmensa Erika Lombana Bien, eso es Erika ¿Dónde está Erika? Señor ¿Dónde está? ¿Qué? ¿La empresa? Su merced ¿Dónde está? ¿En qué planeta está? Planeta Tierra en Puerto Wilches Ah, en Puerto Wilches Listo, Puerto Wilches Eso es Erika Entonces, ¿cuáles son las empresas Que producen Exactamente lo mismo Que venden O venden exactamente Lo mismo que producen Las que hacen por encargo Le mandaron a hacer Cinco mil pares de zapatos ¿Cuántos fabricó? Cinco mil Eso también sube mucho En la zapatería, ¿no? O sea En algunos Algunas fábricas Trabajan es sobre pedido Las maquilas Yo tengo una pregunta Sí Profesas Esas empresas Que trabajan con pedidos Son las que Aplican Los sistemas De producción De los sistemas Contables Por órdenes de producción ¿Cierto? Por órdenes de producción No solamente las de pedido Cualquier otra empresa También Pero sí Están más indicadas Para esas empresas Está más relacionadas Con ellas Pero una empresa Que procese Puede hacer sistema De costeo Por órdenes de producción Sistema de costeo Directo Sistema de costeo Por Por tasa predeterminada Costeo predeterminado Costeo El ABC Si es más de servicios Cualquier sistema De costeo Puede usar Pero El más indicado Sí Una orden de producción Entonces Por órdenes de producción Son pocas las empresas Que existan Sí Pero casi todas las que Son de maquila Ya les expliqué ¿No? Ya entendimos ¿Qué es maquilar? ¿Saben qué es maquilar? ¿Maquila? Sí señor Ok Bueno Maquilar es mandar a hacer Lo que les estaba comentando De los almacenes de cadena De uno justo y bueno Al costo Éxito Mandan a hacer Las marcas propias Y esos que les hacen Las marcas propias Esas son Empresas maquiladoras Hacen maquila Y hacen justo Lo que les pidieron No hacen más Ni hacen menos Entonces Ese tipo de empresas No tiene No maneja inventarios Muy bien Vamos entonces Ahora sí a la aplicación Entonces En un mes Vamos a hacer un ejemplo Ejemplo En un mes Una empresa Vende 14 mil Unidades Aquí estamos hablando De cantidades Todavía no estamos hablando De pesos En un mes Una empresa vende 14 mil unidades ¿De qué? De cualquier producto De zapatos De carteras De bolsos De cartucheras De ventiladores De ladrillos Relojes De lapiceros 14 mil Una empresa vende 14 mil unidades Con un inventario De 12 días De la producción Ya les explico esto Y nos preguntan ¿Cuál es La cantidad De unidad De unidades A producir En ese Primer mes Y aquí le podemos Decir algo adicional Nota Empresa Nueva Hasta ahora va a empezar Entonces Tenemos unos datos Vamos a mirar Qué datos Nos dieron Qué datos Nos faltan Vamos a copiar Esto mismo Aquí La producción No la dieron 14 mil Ah no Perdón No Eso es lo que Se debe descubrir No No te vamos a hallar No No está La UV No la dieron 14 mil 14 mil unidades 14 mil 14 mil unidades El inventario Inicial No lo dieron 12 días Pues o sea Dice inventario De 12 días Pero no dice 12 días De producción Nos dieron El inventario Inicial De producto Terminado Profe Las 14 mil Unidades No son las Que tienen Que producir En el inventario El producto Terminado Profe Pero Inventario Inicial No habría Porque hasta Ahora está Empezando La empresa Entonces ¿Cuánto es? Cero Cero Ah bien Dana Fernanda Y por allá Alguien gritó ¿Quién fue la que gritó? Sí Porque esos son puntos Que les estoy anotando Dana Fernanda ¿Cierto? Fue la que me habló Y por allá Alguien gritó Cero ¿Quién gritó? Mayra ¿Quién? Mayra Martínez Mayra Martínez Eso es Mayra Martínez Todos los que me contesten Bien Aquí les pongo Un puntico Para que les suba Ya la nota Entonces Inventario Inicial Si no lo dieron No es que no Lo estén dando Si no lo dieron Cero Cero Unidades ¿Dónde dice cero? ¿Cómo saben Que es cero? Porque Por la Dice que la empresa Es nueva Ah Empresa nueva Una empresa nueva Arranca de cero Inventario Cero Muy bien Inventario final Esos son los doce Doce días De la producción De la producción Que es la P Producción Y el días Y los días del año Son trescientos sesenta Entonces Ya tenemos aquí Unos datos Si los vamos a reemplazar Aquí en esta formulita Para mirar Cuántas unidades Vamos a producir Vamos a ver Entonces la P Que vamos a hallar No nos la conocemos Va a ser igual A catorce mil ¿No es cierto? Aquí estoy aplicando La fórmula Estamos aplicando La fórmula Siguen aquí Por favor Están aquí Aquí pendientes Todos Por favor Atentos P es igual La V B son las ventas Catorce mil Más inventario Final Son doce ¿De quién dice Que son? Doce de quién Doce días Doce días De la producción Entonces serán Entonces serán doce Por La P Por la producción Que no la conocemos Doce por la producción Y eso va siempre Con respecto A trescientos sesenta Días del año Así estemos calculando La producción De un mes No es que se divida Entonces entre treinta Días Entre treinta días Del mes Siempre El denominador En los días de inventario Va a ser sobre Trescientos sesenta Del año Menos Menos Cero Cero Correcto Menos cero Yasmid Yasmid La que me dijo Yasmid 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 Perdón Yasmid Adriana Campos Yasmid Sí señor ¿Dónde anda Yasmid? Pie de cuesta Pie de cuesta Bueno ok Entonces observen Cómo nos quedó Ahí la ecuación O la formulita P es igual a Catorce mil Más doce por P sobre Tres sesenta Menos cero Este doce Por P sobre Tres sesenta Esto es una sola Operación aquí Esta Ahí la encerramos En paréntesis Esto se hace Aparte ¿No? Y esto es catorce Y este es cero Pues el cero Ni cuenta Ni suma Ni resta ¿Qué tenemos que hacer Ahí entonces? Primero la El paréntesis Lo que están En los paréntesis ¿Y cómo lo quitan? Primero hago La multiplicación ¿No? Despejando la P Hay que despejar La P ¿Y cómo despejan La P? A ver Primero que me despeje La P Me dice P queda igual a qué A ver Primero que me la despeje Le doy ahí Dos punticos Háganlo allá En el papel Y me dicen A mí me dio P igual a tal cosa Miren a ver ¿Qué es lo que pasa? Profe, sería P igual a qué Doce Tranquila Levántenme la mano Para ayudarles la palabra O si no se nos complica esto Se nos complica Después que todo mundo Quiere participar Y yo les doy la participación Pero Me levantan la manita Por favor ¿Sí saben dónde Levantan la mano? Sí, sí señor A ver Que los vea ¿Dónde están? A ver Listo Yasmín Levantó la mano Dele pues Yasmín ¿Sería P Igual Doce Sobre tres sesenta? No señora Me tienen que despejar La P de todo Ah, ok Respuesta Dana Fernanda Dana Fernanda Levantó la mano Profe ¿Sería P Igual a trescientos Sesenta Sobre doce O sea Igual a treinta? No señora Es la P De toda la ecuación No es solamente Del paréntesis De todo Dos participantes Levantaron la mano Dana Fernanda Ya Los que van levantando La pueden bajar Dexi Profe La P Serían Las mismas Catorce miligidades Porque pues Como la empresa Es nueva Unicamente Producido Catorce miligidades No señorita Ya pueden bajar La mano Los que participan Si quieren volver A participar Vuelven a levantar La mano Estamos buscando Cuánto es la P De esa ecuación De toda la La ecuación Que está ahí Profe Usted dice la ecuación En general O la que está Solamente en el paréntesis En general Cierto La que está en el paréntesis No es ninguna ecuación La que está en el paréntesis Es una variable La que está en el paréntesis No es ecuación Es una variable La ecuación Es de P Igual a catorce mil Esa es una ecuación Una igualdad ¿Qué es la ecuación? Bueno, voy a hacerlo Para que lo veamos Entonces hay que despejar la P Entonces Voy a volver a copiar La fórmula Y simplemente Le voy a quitar el cero Porque el cero Pues ni suma Ni resta Aquí este cero No hace nada Entonces Nos queda lo mismo Sin el cero Ahora Necesito que las P Me queden siempre A un solo lado Del igual Aquí tengo la P A un lado Al lado izquierdo Y tengo otra P Al lado derecho Entonces debo pasar Para el lado izquierdo Lo que está al lado derecho Entonces esto que está Al lado derecho Esto Lo paso para el lado izquierdo Aquí al pie de este Como está sumando Pasa al otro lado Restando Vamos ahí Así quedaría Una parte Pasé el 12 Por P Sobre 360 Que está con más Lo pasé allá al pie del P Con menos Y dejamos al otro lado Solamente los 14.000 Ya tenemos P A un solo lado Ahora el solo Ahora la sola P Una sola Le sacamos lo que se denomina Factor común Y el factor común es Paréntesis 1 Menos 12 Sobre 360 E igual a los 14.000 Aquí lo que hice fue Sacarle el factor común a P P P dividido entre P Uno Y 12P Sobre 360 Dividido entre P Queda 12 Sobre 360 Con el signo Que es menos Y este Uno menos 12 Sobre 360 Lo podemos escribir Como P 360 Sobre 360 Ese es uno 360 Sobre 360 Sobre 360 Menos 12 Sobre 360 Para poder hacer La simplificación Simplemente Cambié el número Uno Por una división 360 Sobre 360 Y por qué Utilizo 360 Porque al otro lado El 12 está con 360 Si hubiese estado Con 40 Diría 40 Sobre 40 Da lo mismo Da uno ¿No? Rafael Le sacó el mínimo Como un divisor ¿Cierto? Sí Mínimo común a P Y ahora aquí 360 Menos 12 ¿Cuánto da 360 Menos 12? 360 Menos 12 Y todo 360 Menos 12 Sobre El mínimo Común Un denominador 360 Igual a 14.000 Entonces Me queda Que P 360 Menos 12 Da 348 348 348 Sobre 360 Y entonces Para que me quede El despeje Solo P P será igual A lo que tengo Al otro lado 14.000 El 348 Está multiplicando Y el 360 Está dividiendo ¿Cómo pasan Al otro lado? Al contrario El que estaba Dividiendo Pasa a multiplicar El que está Multiplicando Pasa a dividir Entonces Será 14.000 Por 360 Sobre 348 Y ahí Despejamos La P Ahí está 14.482 Ahorita miramos Entonces Cuando ustedes Hagan este ejercicio Allá Cuando lo van a hacer Y lo van a entregar No me van a colocar Ahí los datos Así Bueno Van a hacer Las operaciones Como quieran Presentarlo Pero cuando Vayan a hacer Ya el cálculo Lo tienen que hacer Todo Con Excel Ya les explico Entonces Hasta aquí Ya sabemos Cuánto va a ser Nuestra P Entonces Nuestra unidad Es a producir En el primer mes Vamos a escribir Por acá Aquí está La P Las unidades Aquí estamos Primer mes Vamos a colocar Aquí estos datos P Y todo esto Entonces Lo único Que conocemos Aquí Es que las unidades A vender En el primer mes Son estos 14.000 Observen Cómo escribí Los 14.000 No escribí Aquí 14.000 No dije Aquí 14.000 En Excel Lo escribí Ya una vez El 14.000 Si ya lo escribió Un solo dato Cuando lo vuelva A necesitar Lo tiene que No decir Vuelva a escribir Otra vez 14.000 Entonces En lugar de decirle Aquí Haga aquí 14.000 Escriba el número 14.000 Le digo Igual Igual A este valor Pero es lo mismo Luis Eduardo Sí Pero es que el Excel El Excel Es para poder amarrar Para poder Hacer relación Entre una celda Y otra De lo contrario No sería Excel Sería una calculadora Ok Bueno Entonces para que aprendamos A interactuar bien Con el Excel Entonces le digo Igual Al dato que ya tengo Aquí escrito Eso es lo que vendo ¿Cuánto vamos a producir? Entonces aquí nos dice Lo que va a producir Vamos a hacer la fórmula Igual Aquí está la fórmula A las 14.000 Que son las que voy a vender Por 3.60 Sobre 3.48 Observe Como el Excel Es una calculadora Si me pongo A hacer esto mismo Que escribí aquí Lo hago aquí Y digo Igual A 14.000 Por El por ¿Cómo es el por en Excel? ¿Cómo utilizan el por? Cerisco Un arterisco Por 3.60 Por 3.48 3.60 Sobre 3.48 Por 3.60 Sobre 3.48 Esto no es ningún Excel Esto está re mal Ay pero profe Esa es la operación Vean 14.000 Por 3.60 Sí Es la operación Para una calculadora Esto hágalo En una calculadora Aquí en Excel No ¿Está claro? Aquí en Excel Nos toca todo Con base en la fórmula En la celda Donde estén los datos Entonces así no lo van a hacer Entonces voy a borrar Entonces ¿Qué vamos a hacer? Voy a tomar Las operaciones Los datos 14.000 Los 14.000 están aquí Observen Entonces no escribo 14.000 Sino la celda E15 Por 3.60 El número 3.60 Lo tengo aquí en otra celda Los días del año 3.60 No escribí por 3.60 Sobre 3.48 Sobre Paréntesis ¿De dónde salió 3.48? De restar 3.60 Menos 12 De restar Entonces Sobre 3.60 Días del año Menos 12 días De inventario Al hacer esta resta 360 Días del año Menos 12 días Del inventario Esta operación Da los 3.48 Y solo este Datico es el que Aquí le pongo paréntesis Para que me haga Porque si no le pongo Paréntesis Y lo dejo así Lo único que hace es Cogió el B18 Y volvió Y lo dividió Entre B18 O sea 3.60 Sobre 3.60 Lo que hizo fue 1 Por 14.000 Menos 12 Y aquí le va a dar Otra cifra Totalmente distinta Voy a dar ahí el resultado Mire ahí da 13.988 Y eso no es correcto El correcto es que El denominador este Esta resta La deje en paréntesis No es 13.988 Sino 14.483 Entonces Tener cuidado En el Excel Aprender a usarlos Con los paréntesis Y todo siempre Con relación A la celda Donde estén los datos Donde estén los valores ¿Listo? Bueno Entonces nos dijo que Vamos a vender 14.000 unidades Y vamos a producir 14.483 ¿Tiene lógica? Sí Debe producir más De las que vende Entonces Como produzco más De las que vendo Pues me va a quedar Un inventario Ahorita miramos cuánto Pero Como aquí estamos hablando De unidades Resulta que este numerito Si yo me voy aquí A la flechita Donde está El formato Aquí ven Estas flechitas Y le doy La flechita Esta de la izquierda Mire Mire Tiene decimales Ahí insertados Y si estoy Haciendo zapatos Yo no puedo decir Que voy a producir 14.482 Coma 700 No sé qué Pares de zapatos La producción No puede ser En decimales La producción Son enteros A no ser que estemos Haciendo ¿Qué será? Metros de tela Tantos metros Y nos sobran Centímetros O decímetros O kilos De De harina Hacemos kilos Y nos sobran Libras Gramos Pero zapatos No me pueden sobrar .75 Pares de zapatos .75 Camisas Me sobraron Son números Completos Enteros Entonces Esta formulita No la podemos Dejar así Entonces dirían Ustedes Pues haga lo mismo Que tenía Escóndalo Ahí fue Porque usted Se puso A mostrar Los decimales Me puse A darle La flechita Aquí a la izquierda Y cada vez Me van saliendo Hay más números Ahora dele La flechita Para el otro lado Entonces Lo va escondiendo Entonces le doy La flechita Para el otro lado Y ya No me quedaron Decimales ¿Es esto Correcto? Pues no No Porque él Internamente Internamente Tiene los decimales Lo que sucede Es que no los está Mostrando Pero ahí están Los decimales Lo que hizo Fue esconderlos Pero ahí están Y usted no puede Hacer operaciones Con esas cantidades De producción En decimales Entonces tengo Que convertir eso A que los decimales Sean Cero 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 Que sea un número entero ¿Qué haces entonces? ¿Alguien sabe? ¿Cómo andan de Excel ¿Cómo andan de Excel Ustedes? ¿Regular? ¿Regular más bien? Entonces Para que aquí no le aparezcan Esos decimales Cuando le demos La flechita Tengo que Editar La fórmula Para editarla Ustedes le dan Cuando ya le han dado Enter Y todo Le dan F2 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 Valores La operación La operación Con más Y esta Empezamos La operación Con igual Y esta Empezamos La operación Con igual Igual Pero el resultado Es el mismo Bueno Entonces es Cómo se hace una fórmula Lo básico Ahora tenemos que convertir Esta fórmula A un número entero Porque aquí Con los decimales Me están quedando Fracciones de calzado De zapatos De lo que sea Entonces necesito Que esto no me queden Los números Aquí con fracción Con decimal Entonces les decía Me voy aquí a la fórmula Y después del igual Que yo empecé a hacer La fórmula Con igual Y antes de la primera letra Entonces en intermedio Entre el igual Y la primera letra Le voy a ingresar Una palabrita Y le digo Escribo la palabra Entero Entero La escribo En mayúscula O en minúscula Incluso ahí me dice Hay una función Que se llama entero Y después de que escriba La palabra entero Le digo Ábrame paréntesis Como le abrí un paréntesis Ustedes observan Que los paréntesis Están en colores Aquí hay un paréntesis rojo Que está abierto Y aquí hay uno rojo Que cerró Pero aquí hay uno negro Que está abierto ¿Qué hace falta? Cerrarlo Falta cerrarlo Entonces al final Al final de toda la fórmula Al final Después del último paréntesis Dice Aquí ya está cerrado Profe Mira aquí ya está No Este rojo Está cerrando A este que se abrió aquí Pero el negro este Que acabamos de abrir No está Entonces al final Le digo paréntesis Entonces ahí ya me quedó El negro al comienzo Y el negrito al final Encerré la fórmula Dentro de una función Que se llama entero Entonces igual Entero Y la fórmula Que habíamos hecho Entero ¿Cómo sé que ahí me quedó Bien la operación? Entonces ahora me devuelvo Le digo Muéstreme los decimales Miren Entonces ahora le voy a decir Otra vez la flechita Miren Miren Ahí me está mostrando Los decimales ¿Tiene decimales? No ¿Qué pasó? Quedó un número entero Ya le convirtió El número que tenía A un número entero Correcto Ya se lo convirtió Aunque estaba pensando Catorce mil cuatrocientos ochenta y dos Permítame Permítame hago aquí una cosita Y ya les explico Ya listo Para este caso Para el caso de estas unidades Vamos a dejarlo así Ahí lo habíamos hecho con entero Entero tal cosa Y nos lo está dejando En catorce mil cuatrocientos ochenta y dos Unidades a producir Realmente deberían ser Catorce mil cuatrocientos ochenta y tres ¿Por qué? Porque el resultado de la operación Después de ese número dos Después de la coma Aparece un decimal Superior a cinco Al número cinco Se debe aproximar a A tres A tres Sí señor Al número de cinco Pero entonces Con la función entero No me lo está aproximando Con entero Me lo está dejando solamente La parte entera Catorce mil cuatrocientos ochenta y dos Entonces Ya aprendimos el entero Que es coger un número Y quitarle los decimales Pero para efectos de ser Más exactos En una actividad como esta De las cantidades a producir Vamos a cambiar la palabra entero Por una que diga Redondear Le decimos A cambio entero Borré la palabra entero Y le cambié por una que diga Redondear ¿Listo? Y en redondear ¿Qué tenemos que hacer? Hay que agregarle Aquí vea Cuando yo le doy la función Redondear Él en la parte de abajo Me dice ¿Qué está haciendo? Me dice Redondear Paréntesis El número O sea la operación Y aquí después aparece Un 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 ¿Qué? Un simbolito Un simbolito Que dice Punto y coma Hay equipos que es Número Coma Hay otros que son Número Punto y coma Entonces Dependiendo del equipo En que estén Cuando le den la palabra Redondear En paréntesis Le va a decir Si es con coma O con punto y coma En mi caso Es con punto y coma Entonces Me voy aquí al final Aquí Antes del paréntesis Aquí antes del otro paréntesis Negro Y ahí le digo Punto y coma Y con punto y coma Le digo Cero Redondémelos Con cero decimales Ahí me está diciendo Punto y coma Y observen Que ahí se me sombreó Donde dice Num decimales Ya le escribí Porque si no se lo escribo Mire No me queda sombreado Donde dice Num decimal Números decimales Me dice Hace falta la fórmula Le hace falta el punto y coma Entonces Cuando le dé punto y coma Ya entonces me dijo ¿Qué número decimales va a usar? Le puedo decir Dos Tres Cinco Pero si le doy dos Me va a sacar dos decimales Cinco Cinco decimales Cero Cero decimales No me ponga decimales No me utilice decimales Enter Y ahí sí me colocó Catorce mil Cuatrocientos ochenta y tres Y me voy con las flechitas A ver si es cierto Me voy con las flechitas Y ahí efectivamente Catorce mil cuatrocientos ochenta y tres Y no tiene decimales Bueno Entonces utilizamos mejor la función Redondear Ok Entonces Ya tenemos nuestra producción Y nuestras ventas El inventario inicial Era cero Porque es una empresa Que hasta ahora va a empezar Cero unidades Y cuánto es el inventario final Cuatrocientos ochenta y tres Correcto De dónde lo saca Ana Fernanda Pues de restar las unidades Que vende Que son catorce mil Con De restar la catorce mil Catorce mil cuatrocientos ochenta y tres Que es lo que produce Las unidades vendidas Que son catorce mil Correcto Correcto Entonces las unidades De inventario final Son cuántas produce Catorce mil cuatrocientos ochenta y tres Menos Cuántas vendió Catorce mil Cuántas le quedaron En inventario final Cuatrocientos ochenta y tres Inventario inicial no hubo Que fueron las que Las que no se vendieron Las cuatrocientos ochenta y tres Y yo necesito comprobar De que esto es cierto Vamos a comprobar Y aquí terminamos por hoy Comprobar Comprobemos de que Este inventario Son cuatrocientos ochenta y tres unidades Ah bueno Aquí uno podría decir De aquí de la fórmula Despejar el inventario final De aquí al despejarlo P Lo que nos dijo Dana Dana fue Sí Dana Fernanda P es igual A B más inventario final Menos inicial El inicial es cero La producción son catorce mil cuatrocientos ochenta y tres La venta es catorce mil Despeje el inventario final Entonces diría uno Inventario final es igual a lo que produce La B La pasa ya A menos lo que vende Más el inventario inicial Pero como el inventario inicial es cero Pues ni suma ni resta Ahora Para comprobar ¿Qué quiere decir? Aquí lo hicimos por resta Como ya lo dijo Dana Pero tenemos que hacer también En comprobación Aquí con la formulita Con esta fórmula Cuando dijimos Que la producción Es igual a lo que vendo Más el final Menos el inicial Empezamos a reemplazar P es igual a lo que vendo Catorce mil unidades Más el inventario final Y el inventario final Mire todo lo que hicimos Lo dejamos en paréntesis Entonces vamos a reemplazar Ahora aquí Inventario final Solamente por lo que está aquí En el paréntesis Hagámoslo entonces Igual Díganme qué hacemos ¿Qué operación hago hay? ¿Qué hacemos? Doce Doce ¿Dónde están los doce? ¿Escribo doce? No No lo escribe Lo toma de La casilla B diecisiete Correcto Muy bien Yasmín ¿Qué más? Doce Por catorce mil Cuatrocientos ochenta y tres Por catorce mil Cuatrocientos ochenta y tres No Ah no Lo toma de la casilla La E catorce La La Calculamos la producción Por la casilla E catorce Muy bien ¿Qué más? Dividido en trescientos sesenta Dividido en tres Que sería B dieciocho Ah la casilla B Ah B Eso es Eso está bien que repitamos Esa es la operación Bien Bien, bien, bien Yasmín Perfecto Yasmín Eso es Y eso nos tiene que dar ¿Cuánto? Cuatrocientos ochenta y tres Los mismos Cuatrocientos ochenta y tres Y ahí están Cuatrocientos ochenta y tres Y ahí lo que dijimos fue Comprobamos de que esto Que hicimos por simple resta Como nos dijo Dana Lo hicieramos también Por la comprobación Con la fórmula Lo que pasa es que aquí Este va a tener decimales Cuatrocientos ochenta y dos Y este no tiene decimales Porque viene de dos cifras enteras Este viene completico Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Este lo tenemos que tomar Ahí también haríamos lo mismo Es correcto Redondear Entonces aquí Paréntesis Es correcto Entonces aquí le agregamos Redondear Paréntesis ¿Qué más? Punto y coma Al final Se va aquí al final Cero Punto y coma Cero Y cerramos paréntesis Y ahora sí nos quedó igual Cuatro ochenta y tres Y cuatro ochenta y tres Listo Listo Y ahí calculamos La producción y las ventas Del primer mes Entonces en la próxima Tutoría miramos Cómo hacemos el segundo mes Porque nos toca Hacerle un incremento Y ya aplicar el final Perdón Este inventario final Que fue el primer mes Pasa a ser el inicial Del segundo Para poder proyectar El segundo mes Muy bien ¿Alguna pregunta? Sí, profe Una pregunta Señora ¿Estas grabaciones Las subo? Sí, señora Yo se las dejo Ahorita me quedo Yo las paso a YouTube Y les quedan ahí grabadas En la unidad correspondiente Muchas gracias, profe Listo ¿Algo más? Creo que fue una pregunta En el calendario académico Usted pone los días Que tenemos presencial ¿Verdad? Porque realmente Pues no sé Si soy la única Pero ingreso a la página Del IPREP Donde usualmente Se ven los horarios Y no me deja ver La única manera Para poder ingresar Es por la página De la Universidad Industrial De Santander Entonces no sé Si esa página Nos diga Cuando tenemos Clase presencial O no Porque para el 26 Aparece una programada De otra materia Virtual Y en la plataforma Aparece presencial Yo sé que Igualmente Están utilizando El modo híbrido Pero entonces Será una duda Que tenía Mira En el horario Sí En el horario está Pero aquí En el calendario Que yo les estoy haciendo Ustedes yo no sé Siguen aquí la pantalla Aquí está el curso Sí señor Yo no sé si el calendario A ustedes les aparezca Lo mismo que me aparece a mí Aquí está febrero Yo me voy aquí Al otro mes Me voy aquí Al otro mes marzo Y aquí en marzo Le doy en el 4 Y me dice Está la entrega Del foro plan de acción El 5 Le doy aquí al 5 Y aquí en el 5 Mire lo que me arroja El 5 de marzo Y aquí le doy Así Y me dice Tutoría presencial A las 14 horas Yo se las estoy escribiendo Si es presencial O si es virtual Ok profe Sí Es que esa era mi duda Muchas gracias Entonces pregunto ¿Ustedes tienen este calendario Y en el curso? Sí, sí señor Es el mismo calendario Y aquí están los productos Cuando se entregan Y todo Y cuando son Tutorías virtuales Y cuando son presenciales Profe Pero al no Al no estar en el IPRED O en el otro lugar ¿Cómo sabemos cuál es el aula? No Cuando vaya a hacer la clase La tutoría A mí me llega un correo Para saber En qué clase es En qué aula se hace Y usted nos pone ahí mismo En el calendario A ustedes les debe llegar También lo mismo Les debe llegar Como cuando íbamos A tutorías presenciales Es que profe Cuando nosotros íbamos A tutorías presenciales Era en el calendario IPRED Pero pues a mí No me deja ver El calendario IPRED Ah bueno No, entonces Incluso allá Cuando llega uno al CETIC Ahí está una lista publicada En dónde son los salones Ah bueno, listo profe Muchas gracias Normalmente allá llega uno Ahí una cartelera Y antes de uno subir Al segundo O al tercer piso O en el primero Están las listas Y le dicen Tutoría de proyección Y manejo de recursos Con Luis Eduardo Salón 102, 100, 200 Tan, tan, tan Y entonces ahí está publicado Entonces ya estando uno allá Pues va al salón Profe, y los muchachos Que no puedan asistir presencial ¿Usted hace también Traducción remota? Como su merced misma dijo Hay híbrido O sea Está para quienes estén en clase O para que se grabe allá en el salón Ah ok, listo profe Muchas gracias Bueno, ok Me alegro saludarlos Entonces nos vemos Dentro de ocho días O cuando haya la siguiente tutoría Creo que dentro de ocho días No hay Ocho días no tenemos Tenemos en la presencial El 5 de Marzo Y tienen que entregar Ya saben En el foro Hasta el 4 de marzo La La participación De los temas Ok Como se los mostré En un comienzo Para que participen Individualmente Bueno Nos vemos entonces Muchas gracias Nos hablamos Igualmente Chao, chao Adiós Hasta luego Chao, chao Chao, profe Chao Chao